Hoy día se dedica a las labores de su casa, ya que por motivo de salud hubo que abandonar la recogida de cítricos y está centrada en su familia y en el bienestar de los humanos. Violeta es sin lugar a dudas un auténtico ejemplo de superación y sacrificio, sin duda también un espejo en el que mirarse y una nervense más perfectamente integrada que comparte vida y grandes momentos con todos nosotros. Por todo ello, el Ayuntamiento de Nerva tiene el placer de distinguir a Violeta Gruska como inmigrante del año 2022, como muestra de agradecimiento y reconocimiento a su determinación. Hace entrega José Antonio Santos, concejal de Economía y Festejo del Ayuntamiento de Nerva, recoge la propia homenajeada a la que le vamos a dar este fortísimo aplauso. Gracias. 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 lot вперede. La que fue dependiente en la droguería de Vicente García Pastor, en la zapatería de José Manuel Fernández Chimeno, así como en la ferretería Lázaro, en Sevilla, en la conocida Calle San Jacinto. La ciudad de Sevilla, capital en la que han nacido sus dos hijos producto de su unión con Juan Ibenavente. A ellos ha tratado siempre de infundirle su pasión por Nerva, el amor por el pueblo que le vio nacer. En su trayectoria laboral destacan su servicio en la empresa Poiconza, en la que trabajó desde 1983 hasta 2007. Es colaborador en múltiples proyectos relacionados con Nerva. Destaca por ser el cofundador de esas reuniones de los antiguos alumnos de la Escuela de la Compañía, junto al inefable Antonio Vázquez y Jorge Ríos. Un evento que siempre ha permitido emotivos reencuentros entre los nervenses que en este mes de agosto encuentran ese momento de reunión y de compartir grandes momentos y vivencias. Colaborador también desde hace años de la publicación Nerva es una pieza clave más en la recopilación de la historia de nuestro pueblo con sus interesantes artículos. Es miembro de la hermandad de San Bartolomé. Durante cuatro años ha participado en la dirección de esta hermandad, aportando su grano de arena en la consecución de las tradiciones religiosas de nuestro pueblo. Tantos años en la distancia no ha supuesto inconveniente a alguno para seguir ligado a su tierra y para enarbolar día a día su condición de nervense, convirtiéndose en ejemplar embajador de nuestra tierra y sus costumbres más allá de nuestra frontera. Por todo ello, el excelentísimo ayuntamiento de la Villa de Nerva hace mención de honor a una persona con reconocidos méritos que tuvo que desplazarse a otras tierras en la búsqueda de un futuro más esperanzador y quiere distinguir, como emigrante del año 2022, a José Alcaide Artacho. Le hace entrega Lola Ballester, concejala de Cultura del Ayuntamiento. José, es tu momento. José, yo sé que tú nos traes preparado algo. Ponte ahí, cómodamente, yo te pongo aquí los barrios de teca. Buenas tardes, señor alcalde, autoridades, amigos todos. Quisiera en primer lugar dar las gracias a la Corporación Municipal por este reconocimiento que me han otorgado de emigrantes del año 2022. Aunque desde 1967 no resido en el pueblo, siempre he llevado por bandera a mi querido pueblo de Nerva. En mi vida laboral, que ha sido muy larga, pues estuve trabajando más de 50 años. Siempre he puesto a mi pueblo en lo más alto del pedestal, como pueblo culto y donde se dan todas las variantes que conlleva la extensa palabra de lo que es la cultura en mayúsculas. No estoy muy lejos de Nerva, pues solamente me separan 80 kilómetros. Regresaba casi todas las semanas, unas veces en la camioneta de Casal, más tarde en coche, pero nunca he faltado a la cita semanal. Una vez jubilado, a principios del año 2007, me propuse difundir mucho más las grandes dotes que llevan en su interior los nervenses. Durante diez años, un grupo de nervenses en Sevilla hemos fomentado la gran cultura de los nervenses en la Asociación Foro Cultural Nerva en Sevilla. Por primera vez, escribí en la revista Nervae, en el centenario de la Villa de Nerva, en 1985, a petición de Antonio Rioja Bolaños. Más tarde, he estado escribiendo consecutivamente, una vez jubilado en la revista Nervaes, desde 2011 hasta la fecha, en los años anteriores, intermitentemente. Siempre he estado obsesionado por la cultura. Por eso, siempre hago hincapié en los concejales de cultura que, en colaboración con su alcalde, ponga en lo más alto a nuestro pueblo. En 2011, conjuntamente con dos compañeros, iniciamos una senda que consistía en aglutinar a un grupo de antiguos alumnos de las escuelas de la compañía en Nerva, con el único objetivo de reunirnos y revivir nuestra niñez y nuestras vivencias en tiempos pasados y reanudar viejas amistades un tanto olvidadas por diferentes causas, sobre todo por las distancias de unos y otros. Eso sí, el objetivo que nos marcamos era hacer poco ruido y no molestar nada más que lo necesario, lo cual lo hemos conseguido, y lo hemos hecho durante nueve años consecutivos, parados únicamente por la maldita pandemia donde hemos terminado con nuestra actividad. También he colaborado durante cuatro años como integrante de la Junta de Gobierno de nuestra hermandad de San Bartolomé, bajo la dirección del hermano mayor Miguel Ángel Vázquez Domínguez. Creo que algún granito de arena he podido aportar a la vida social de nuestro querido pueblo de Nerva, menos de lo que yo hubiera querido. Solamente me vuelvo a reiterar en dar las gracias a todos, a mi familia por la paciencia que han tenido que soportar, sobre todo a Juani, mi mujer, porque después de 51 años de casado, 10 de novio y 79 años cumplidos, todavía me dice que no la comprendo. A mi hija Silvia, que le he dado la tabarra para que me pase mis escritos a ordenador y envío de esto a la revista Nervaes. Ahora me dirijo a nuestro alcalde, señor Ayala. Desde que nos conocemos, nunca le he pedido nada, pero quisiera pedirle un solo favor y es el siguiente. Apoye usted en lo que pueda para que se le conceda una torre de Nerva a Rafael Fernández Díaz, técnico del Ayuntamiento y a Juan Antonio Hipólito Domínguez a nivel personal, porque lo tiene colectivo, director de Onda Minera Radio Televisión Nerva. Si hay alguien que lo merezca, son estas dos personas que hacen tanta labor por nuestro pueblo. Quisiera terminar recitando el poema de la poetisa argentina Leda Fuertes de Casanova, autora del poema. Aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde. Nos llegó la tarde, tercera edad. Qué linda frase. Aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde. Una tarde cargada de experiencia, experiencia para dar consejos. Aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde. Viejo es el mar y se agiganta. Viejo es el sol y nos calienta. Vieja es la luna y nos alumbra. Vieja es la tierra y nos da vida. Viejo es el amor y nos calienta. Aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde. Somos seres llenos de saber, graduados en la escuela de la vida y en el tiempo que nos dio posgrado. Subimos al árbol de la vida, cortamos de su fruto, lo mejor son esos frutos nuestros hijos. Que cuidamos con paciencia, nos revierte esa paciencia con amor. Fueron niños, son hombres, serán viejos. La mañana vendrá y llegará la tarde. Y ellos también darán consejos. Aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde. Joven que me escuchas, si en tu caminar por la vida encuentras seres de andar pausado, de mirada serena y de pelo blanco, de piel rugosa, de manos temblorosa, no lo ignores. Ayúdalos, protégelos, amparalos, bríndales tu mano amiga, tu cariño. Toma en cuenta que un día también a ti, también a ti mañana, óyeme bien, mañana también te llegará la tarde. Muchas gracias. Viva Nerva. Un aplauso. Gracias. Bueno, pues como siempre, José nos toca la fibra con todo aquello que hace, con todo aquello que escribe y que nos emociona a los que vivimos nuestro pueblo de manera intensa. Vamos a ir ahora con la distinción mayor del año 2022. Miren, antes hablábamos del emigrante, de inmigrantes, pero si realmente en unos festejos como los nuestros hay también un colectivo digno de ser elogiado y rememorado es sin lugar a duda el de nuestros mayores. Sería imposible olvidar a todas aquellas personas que con su esfuerzo y continuo sacrificio han sentado las bases de la sociedad actual, llena de ventaja y beneficio que hoy disfrutamos todos. Desde hace mucho tiempo, nuestro ayuntamiento ha tenido en sus fiestas patronales de San Bartolomé el apartado de pensionistas y mayores, rindiendo de esta manera una muestra de admiración y cortesía a todas aquellas personas que a lo largo de sus vidas han construido los sólidos cimientos en los que se apoya nuestro municipio. Es sin duda una difícil tarea determinar la persona en cuestión que reciba esta distinción, ya que todos nuestros mayores son sin duda acreedores de este reconocimiento por méritos propios. Pero en esta ocasión tenemos un mayor del año muy conocido, concretamente nuestro amigo Rafael Moreno Viera, un nervense de gran implicación en el seno de nuestra sociedad. Rafael Moreno nace en el conocido barrio del Pilar y a sus 87 años es el reflejo de nuestra historia como pueblo y la sabiduría de quien ha dedicado gran parte de su vida al servicio público. Rafael trasciende por ser una persona responsable, trabajadora, muy dispuesto a contribuir al dinamismo de nuestra sociedad, características que le han procurado el reconocimiento y admiración de vecinos, de paisanos y de amigos. A su edad, el conocimiento de su pueblo le convierte en una de las grandes memorias vivas. Este hombre es una auténtica hemeroteca, hemeroteca de nuestra historia. Es una inagotable fuente de consulta. Rafael nació en 1935 y ha tenido una vida intensa y muy provechosa. Su apartado educativo va ligado con el conocido maestro don Antonio González, conocimientos que se vieron cumplimentados mucho más pues con las clases particulares que recibía en Río Tinto. Como cualquier otro nervense, su andadura laboral transcurre de la mano de la actividad minera, desempeñando funciones en múltiples departamentos como Balsas, donde accedió con tan solamente 14 años para posteriormente pasar por cocheras, oficinas de trenes, palancas, hasta llegar al edificio de dirección. En Nerva, se dice pronto, ha ostentado el cargo de juez de paz durante más de 30 años, siendo referente en la esfera pública y un respetado ciudadano que en su momento llegó a tener la condición de diputado durante cuatro años y teniente de alcalde de nuestro municipio, por esa vocación de servicio público que siempre le ha caracterizado. Es miembro también de la hermandad de San Bartolomé, así como miembro destacado de la Asamblea Local de Cruz Roja y eso da también idea de esas características que no hacen más que reforzar esa vocación de ayuda a los demás y compromiso social en cualquier ámbito. En su historia personal es de resañar su afición a los sellos y a la numismática y fruto de ello ha habido inolvidables exposiciones que hemos podido contemplar en alguna feria patronal de San Bartolomé. Rafael Moreno, mi amigo Rafael Moreno, es la perfecta representación de todo un colectivo que en su momento fue auténtico motor de nuestra sociedad y que hoy día sigue siendo un modelo a seguir y un espejo donde todos tenemos que mirarnos. Sus recuerdos forman parte de un pasado esplendoroso, sus experiencias son sin duda un fragmento de nuestra historia y sus vivencias son el mejor de los legados para su familia y para todos los ciudadanos de nuestro pueblo. Por tal motivo, y como no podía ser de otra manera, este ayuntamiento y en su nombre el alcalde presidente de la Villa de Nerva, don José Antonio Ayala Oporto, tiene el honor de hacer mención y distinguir a esa edad de oro en esta gloriosa etapa de su vida a la persona de don Rafael Moreno Viera. ¡Un aplauso! Bueno, pues Rafael, enhorabuena, de verdad. De corazón, a todos, a todos los que han sido galardonados, no en este año, sino en años anteriores y a los que vendrán, porque tenemos un pueblo que tiene una gente que merece, sin duda, apartados importantes. Bueno, para mí ha sido un placer estar aquí con todos ustedes. Cierra el acto el alcalde presidente de la Villa de Nerva, don José Antonio Ayala. ¡Viva San Bartolo! ¡Viva! Muy buenas tardes a todas y a todos. Queridos miembros del equipo de gobierno del ayuntamiento, gracias por resistir el arranque y estar aquí en este acto que para nosotros, como equipo de gobierno, es uno de los más importantes del inicio de las fiestas patronales, porque se trata de reconocer –y en este caso no lo hace la Comisión de Honores y Distinciones, sino el equipo de gobierno–, de reconocer la trayectoria vital del mayor del año, de la perseverancia por llevar a gala a ser nervense del emigrante. Y este año hemos querido sumarle el inmigrante del año, ya que también cada vez más vamos teniendo una colonia de gente que viene de fuera y que al final se queda en nuestro pueblo y que termina por ser un nervense más. Y yo, en este caso, pues quiero, pues en eso empezar por ahí y decirle a Violeta que hoy, pues, ya sí tienes reconocido el que eres una nervense más, con esta distinción, que me alegra de que quieras adoptar la nacionalidad española, como nos acabas de decir, y que sea pronto, y que además, pues, bueno, estés aquí implicándote en la sociedad nervense, que sé que lo hace, que hayas tenido descendencia con un nervense, también afianza mucho más ese papel que te va a tocar a partir de hoy como nervense inmigrante distinguida. Eres la primera, con lo cual, bueno, pues pasarás a esa pequeña historia de personas que reconocías en nuestro pueblo. A ti, espero que sigas encontrándote bien en nuestro pueblo y que la vida te siga, pues, abrazando y dándote momentos felices aquí en Nerva. A José decirle que me alegra muchísimo y que me hubiera alegrado que siguiera y no sé por qué no he preguntado este año haciéndolo del encuentro de los antiguos alumnos de la Escuela de la Compañía, porque era un acto de los que también me gustaba estar, porque es un acto de nervencismo puro, de empaparnos los que no hemos vivido esa época, de cómo se vivía y qué se hacía en Nerva, sobre todo en materia educativa, y que estábamos unos ratos, por lo menos yo, que desde que soy alcalde, cuando lo había hecho, no me he perdido ninguno porque entendía que era necesario, como alcalde, también tener esos conocimientos de cómo eran los nervenses y sobre todo esos nervenses que vivisteis esa etapa de posguerra, pero que después vivisteis la etapa, como ha dicho Campo, quizá de más esplendor de desarrollo de nuestro país, de nuestro pueblo, y que seguí, como tú, en este caso, pues llevando a tu pueblo en lo más hondo de tu corazón y poniéndolo por delante siempre. Está claro que tu manera de ser, de ese nervencismo que siempre llevas, pues lo trasladas a favor de la sociedad nervense, pues colaborando cada vez que se te pide. Vi tu actividad en la hermandad de San Bartolomé, alguien que aportabas muchísimo ahí, sobre todo muchísima experiencia, esa tranquilidad que decías tú al final de la poesía, esa serenidad que dan los años, pues que ayudaba mucho quizás a ese ímpetu que tenía el hermano mayor, que muchas veces había que decirle, párate. Con lo cual, me alegra muchísimo de que hoy seas el nervense que se distinga como alguien que vive fuera de Nerva, pero que lleva Nerva a Gala. Enhorabuena. Y disfruta de tus fiestas de San Bartolomé, que sé que para ti son muy importantes. A su familia, la verdad que el tiempo lo conozco, para mí creo que es un gran nervense, es un gran hombre, sin lugar a dudas. Mi vecino Rafael, habrá gente que aporte a la sociedad de su pueblo con más o menos resonancia. A mí no me gusta. A mí me gusta actuar en los actos o en las instituciones en las que me implique desde ese interés de servicio público, pero no desde el interés de llamar mucho la atención. Y creo que Rafael ha sido alguien así, que ha aportado mucho al pueblo, que ha aportado 30 años de su vida a llevar nuestro registro civil y el juzgado de paz. Que hay gente que piensa que no sabe qué hace un juez de paz. Y un juez de paz es alguien que cobra muy poco y tiene que trabajar mucho a diario para que todos nosotros, civilmente, estemos cumpliendo con las normativas. Por poner un ejemplo, hasta en las elecciones, cuando alguien va a votar, el que es encargado al final de trasladar esos resultados fehacientes de que las elecciones han obtenido ese resultado es el juez de paz. Rafael se ha llevado 30 años haciendo eso. Ha sido concejal de nuestro pueblo, ha sido diputado provincial. Nos ha acompañado siempre. Es alguien que nunca ha faltado a una cita, que lo hayamos dicho Rafael, que es San Bartolo, que él ha estado ahí. Es decir, que es alguien que se ha desvivido siempre por su pueblo. Por lo tanto, creo que es muy merecido este reconocimiento también y te doy la enhorabuena. Y, en definitiva, el tema de los galardones, José, hay veces que los galardones hacen grandes a las personas. Y yo creo que hoy, en el día de hoy, las personas hacen grandes al galardón por los que hoy estáis aquí. Así que, enhorabuena, que paséis una magnífica fiesta, que disfrutéis de vuestro patrón San Bartolo, que los dos sois fervorosos, hermanos, y que sigamos haciendo nervencismo allá por donde estemos. Felices fiestas. Viva San Bartolo y viva Nerva. Me recuerda la concejala que tenemos una copa preparada en el TVO para tomarnos en agradecimiento a vuestra presencia aquí. ¿Vale? Gracias. 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 Gracias.